¡Hola chicos de Todo Motor! Nos encontramos en el Jambore 2016, un evento clásico de Toyota que lo verás aquí en Todo Motor. ¡Hola chicos de Todo Motor! Me encuentro con un representante de Toyota, acá tenemos a Patri, ¿cómo estás? En esta tarde súper soleada, cuéntanos felicitaciones primero de todo por este evento, como es el Jambore 2016, donde reúne, convoca a varias camionetas de la marca Toyota. Este año particularmente estamos muy contentos porque hemos tenido más de 400 camionetas inscritas, así que hay un grupo mucho más grande que en años anteriores, esto es un récord y hemos invitado camionetas de otros modelos. Tradicionalmente venían solo las Land Cruiser, pero ahora tenemos Forerunner, Fortuner, Hilux, entonces hay un mayor número de miembros de la familia Toyota. ¿Con qué finalidad justamente es este Jambore 2016? Mira, nosotros estamos realmente muy agradecidos con toda la gente que confía en nuestra marca, que apuesta por Toyota, que son fanáticos hace años, Toyota tiene 49 años de presencia en el Perú y 24 años de liderazgo ininterrumpido. Has visto camionetas de los años 60, 70, 80, 2015, 2016, entonces tienes gente que está muy comprometida con la marca y que nos viene siguiendo año tras año. Este es un evento en el que nosotros queremos agradecer a todos los clientes que apuestan por Toyota, ofreciéndoles un espacio de diversión para ellos, sus familias, para que la pasen bien. De alguna manera les retribuimos toda la confianza que han depositado en nosotros durante tantos años. ¡Suscríbete al canal! Chicos, me encuentro con un participante del Jambore 2016, miren esta hermosura de camioneta que yo ahorita me voy a subir, es más, me va a llevar, ¿verdad señor? A donde quieras. Cuéntanos el modelo. Este es una Toyota Land Cruiser modelo Pickax FJ45. Quiero saber desde cuándo tiene esta camioneta, a ver cuéntanos un poquito la historia. La tengo desde el año 82. Mi padre estuvo como cerca de 30 camionetas Toyota Land Cruiser en stock. Se dedicaba a la compra-venta y yo he heredado ese gusto y las estoy preparando, las estoy poniendo bien bonitas para venderlas también de pasadita. Sí, está perfecto, de hecho que la va a vender. Y cuéntenos, ¿por qué Toyota? ¿Por qué Toyota? Porque es una camioneta o una marca súper fuerte. Los repuestos son súper cómodos a comparación de las otras. Y, ¿qué le digo? Te dura para toda la vida. No, pero si es ahí. Ya, espérate, espérate, otra vez ya. No, yo estoy alucinando que es el Dakar, no, 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 no. Estamos con el hombre de los desiertos, el gran Rodri, por favor. Ahora, ¿dónde nos encontramos en el Jambore 2016? En todos lados se vemos, pero cuéntanos. Haciendo unas fotos, ¿ves? Aquí para la gente. La gente Toyota, felices en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro hábitat. Así es. Todo equipado, pero vienen, miren, con todo de su... Un par de lentes y listos y preparados. Chicos, y ahora me encuentro con André Felipe, él es un amigo ecuatoriano, bienvenido al Perú. Se ha recorrido, ¿tres días me estabas contando para venir al Jambore 2016? Tres días para estar acá, disfrutando con ustedes. Pero que es así ya 100% aficionado. 100% racing. En las venas hay gasolina, ya no, ya no están ya. Y bueno, ¿de cuánto nos vas a llevar a Ecuador, pues? Acabando el Jambore. Muy bien, nos vamos entonces. Goodyear presenta en el Jambore 2016. Chicos, seguimos en el Jambore 2016 y ahora acá con un experimentado piloto, él es Diego Weber. Ahora está con la marca Goodyear, participando acá en este paseo extremo. Sí, así es. Dentro del Jambore tenemos, gracias a Goodyear, un paseo extremo, que lo hacemos en una camioneta preparada para esto. Es una camioneta con jaula y cuatro butacas con arneses, donde todos pueden ir bien amarrados. Y ahora estamos paseando a la prensa, básicamente. Ustedes van a gozar de un paseo muy bueno. Aquí el público se va a dar cuenta que las llantas Goodyear 100% recomendables. Correcto, las llantas Goodyear son las llantas que usamos nosotros desde hace muchos años, son con las que hemos corrido el Dakar, son con las que corremos rally y todo eso, así que son en las que confiamos. No, 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 no. Gracias a ustedes por acompañarnos, si no fuera por ustedes este evento no sería tan conocido, tan interesante. Y una cosa nueva que la tenemos aquí, justo lo veo pasar delante, es el camión Gino. Es un camión que próximamente debería participar en el rally Dakar, podría ser el primer camión peruano que participe en el Dakar. Gino es la marca de camiones del grupo Toyota, así que lo van a poder ver en acción ahora. Esa sí es una novedad en el Jambore, así que los invitamos a que lo sigan y vean cómo se comporta este camioncito 4x4 en las dunas. Vamos a verlo. Chicos nos encontramos con Luchito Mendoza, felicitaciones para este Jambore 2016, todo un éxito de verdad. Buenazo, buenazo realmente, el Jambore ya tiene 12 años, ha ido creciendo un montón cada año realmente. Y en los últimos 4 o 5 ha crecido ya a proporciones gigantes, 420 autos. El área del evento tiene 175 mil metros, imagínate, es una cosa enorme realmente. Mientras tanto los chicos también se han vacilado, miren cómo me han dejado acá la de la cruz, se la han dejado pintada de colores. Así que todo el mundo la ha pasado bombastora. ¿Qué estás pintando? ¿Qué estoy pintando en la marca de Toyota? Estoy pintando un perrito, una foto de mi mamá. Chicos, llegó el momento más esperado del Jambore 2016. Llegó el momento de la fosa. Llegó el momento de la fosa. Llegó el momento de la fosa. ¡Suscríbete al canal!